Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en un nuevo micro de Aten Capital, esta vez compartiendo una invitación muy importante para las compañeras y compañeros de los equipos directivos de todas las escuelas y de todos los niveles. ¿A qué? A una conferencia de prensa que realizaremos el día de mañana, miércoles 23, a partir de las 10 horas en el Consejo Provincial de Educación. ¿Para qué es esta conferencia? Para denunciar junto a las compañeras trabajadoras del 102 y a las compañeras en defensa de la 2302, del foro en defensa de la 2302, los miserables 20 pesos que el gobierno destina en las partidas para refrigerio para cada uno de los y las estudiantes de todos los niveles y modalidades. Nos parece que realmente es un monto miserable. Cualquiera sabe que con 20 pesos hoy no se puede comprar ni siquiera una manzana, así que nos parece muy importante poder llevar adelante esta conferencia de prensa para denunciar esta situación y por supuesto exigir el aumento presupuestario para las partidas, para todas las partidas de las escuelas, pero en particular para esta de los refrigerios. Otra cosa importante que queremos compartir con ustedes en este micro DATEN Capital es que, como sabrán, se realizó la Asamblea de Memoria y Balance este pasado sábado en Chosmalal, una asamblea que fue impugnada por nuestra seccional, por la Comisión Directiva de DATEN Capital, ya que tiene irregularidades que realmente asombran dentro particularmente de su balance económico. Con alrededor de 300 participantes, lo cual no representan más del 2% del total de los afiliados. Un dato, los donativos en el año 2019 fueron de 510.000 pesos y esa cifra aumentó al año 2021 a 19.704.000 pesos. No hay ninguna descripción en este ítem, solo sabemos que son donativos, pero nada más. También hay un ítem en gasto de representación. Esto es muy grave también, compañeros y compañeras, porque quiere decir que hay personas que han sido elegidas o que están trabajando en los gremios, en alguna de las seccionales de nuestro sindicato, y que están cobrando por llevar adelante ese trabajo. Mientras en la seccional capital seguimos sin todas las licencias que necesitamos. Y como te habíamos contado en el micro anterior, también los 5 millones en gastos de alquileres que no tenemos idea a quiénes se los estamos pagando. Esto además de que los balances no llegaron, ni las memorias ni los balances llegaron a ninguna de las escuelas, y por lo tanto opinábamos que no se podía llevar adelante esta asamblea. Esa es la información, te recuerdo que te podés contactar con nosotros por Telegram, por WhatsApp, con cualquiera de las compañeras y compañeros de la directiva, y que también nos podés escuchar por la radio, con el micro y en el canal de YouTube. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.